Muy buenas a todos, hoy vengo a traerles un video de Call of Duty Zombies, y vamos a analizar cada punto del mapa para saber si es un buen mapa. Uy uy, no me sé el nombre de los chicles, debería de tocarme unos buenos como, uuuh. Son... compras gratuitas, repetición tirada, ah no alcanza la idea, y vamos a ponernos otros chicles. Compete turbulento, se activa inmediatamente y dura 5 minutos, ofrece un arma aleatoria cada 10 segundos, que te otorga una ventaja gratuita después de comprar una. No entendí, pero bueno, la voy a poner. Vamos a jugar en solitario, porque quiero que no me molesten niños diciendo, ah, revive me, revive me. No, 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 noooos! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestra planta! ¡En el campo de la pez! Oh. Parece que ese robot necesita una mano. ¡Ja! Explicación breve de la cinemática. Y ahí se toparon a... ¡Cállate, Nicolai! Los primis llegaron a Agartha, liberaron a Samantha. Y en Agartha conocieron al Dr. Monty y el... Dos mil años más tarde. Y... eventualmente robarle el alma. Así que, pues, esa es la explicación breve. El mapa, la verdad, me... Me gusta bastante, o sea... Esta vibra como de... De un castillo con... Con zombies. Y además con dragones, o sea... No son dragones como tal como los de Gordcrowby, pero sí son... Dragones... Que aparecen poquito, o sea... Lo que debemos de hacer es... Número uno, activar los helipuertos. Número dos... Este... Llamar al teleférico. Número tres, ir a alimentar a los dragones. Y una vez que alimenta a todos los dragones, voy a conseguir el arco. Voy a explicarlo todo a medida que... Que vaya avanzando la partida. Muerto, muerto, muerto. Ahora sí, vámonos. Me muero. Ahora, por aquí debería estar una pieza... Para poder construir un escudo anti-zombies. Pero no sé... Precisamente dónde estaba. Ah, mira, aquí está. Activamos helipuerto. Me esperaba que aquí estuviera la... Caja, pero no. Al parecer está hasta la otra... Hasta la otra punta del mapa. Sígueme, zombie. Danilo, ¿por qué no lo matas? Porque voy a utilizarlo... Para que... Un dragón se coma su alma. Pero... Dios, zombies son lentísimos. Voy a cambiar de chicle. O bueno, no. Creo que este está bien. O sea... Uy, uy, uy. Odio el catapón. Voy a agarrar otra arma. Esta cosa no me va a servir. Máximo me sirve para... Una o dos rondas más. Así que vamos a conseguir otra arma. Esto está bien. Tranquilo, tranquilo. Ahorita te doy de comer. Deja que vengan zombies. Muy bien. Como... Escuché de un gran sabio alguna vez. Si ves que tienes que alimentar perros infernales. O... Dragones infernales. Pues lo único que tienes que hacer es pelotudiar... Pelotudiar a los zombies un rato. O sea, sí. Hacerlos bolita. Por cierto, si me... Preguntan cómo es que me sé el mapa tan... Tan bien. Es porque... Yo llegué a jugar Black Ops 3 en... En Xbox 360 hace ya varios años. Y pues tenía este mapa, ¿no? Pero pues... Digamos que los gráficos de... Del Xbox 360 eran un poco... Un poco nefastos. Horribles. Tremendamente asquerosos. Creo que el... Los dragones necesitan aproximadamente... Unos... 10 zombies para poder terminar de comer. ¡Ay! ¡Ay! Ya sé que perdí muy rápido, pero... Me acorralaron. No, no fue mi culpa. A ver, este mapa... Es considerado por mucha gente... El mejor mapa de Call of Duty Zombies. Y hasta no probarlo... Hasta no terminar el easter egg... Yo opino lo contrario. Yo digo que... Los... Mejores mapas de Call of Duty Zombies... Son... Mob of the Dead... Que es de... Black Ops 2 en Xbox 360 o Play 3. Es Mob of the Dead... Y Origins. Son los dos mejores mapas que conozco. Si este logra sorprenderme... Bueno, ya puede entrar en mi top 3. Hola Richtofen. Come dragón, come. Ay, que onda. No, no manches. No. O sea, literal... Eres nivel 35... Bueno, no me voy a quejar. No me voy a quejar. ¡Oh! Muy bien, en resumen. Tenemos que evitar que un americano que está en un cohete llegue a la luna. Al hacerlo, vamos a hacer que este, pues... Aterrice en la tierra... Y luego matarlo. Es sencillo. Inicia, 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 inicia. Quítate, Nicolai. Se me adelantan, Dios. Ya le saben a todo. Déjenme agarrar un chicle, por favor. ¡Quítate! Bien. Nicolai, ¿me dejas agarrar un chicle? Dame un chicle bueno, dame un chicle bueno, dame un chicle... ¡Es un chicle bueno! ¡Ooohoo! ¡Abrir, abrir! Bien, listo, compré lo que pude, compré lo que pude, y esto es lo que Simon dice, pero todavía no lo consigo, caja, y no alcancé a comprar ningún perk, pero bueno, que se le puede hacer, voy a matar a los zombies de aquí para poder conseguir mi, mi arco, ¿verdad que sí, dragon, verdad que sí? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, tonto? Me muero, mira, aquí viene mi primera víctima, acércate, hijo mío. Eso, listo, dragón despertado, despierto, wow, está brutal el dragón. ¿Quién quiere un cerebro? ¿Quién quiere un cerebro? Sígueme, sígueme, ay, qué bonito el zombie, qué bonito, qué bonito, muere. Muy bien, como esta partida se está tornando algo aburrida debido a la gran escasez de zombies que hay por aquí, voy a contarles una historia, la historia de cómo se creó este castillo. Al parecer este castillo ya llevaba varios siglos de este dos mil años más tarde y se vivió cierta era de paz, o sea, con paz me refiero a que cállate como medida de distracción para que su compañero Maxis no descubriera que él está haciendo experimentos macabros en la luna. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien me puede ayudar? Ayuda, estoy herido, ayuda. Me muero. Después de que estos... Lo logré, lo logré, corre, Ani, lo corre, corre. Las imágenes de seguridad son tanto alarmantes. Sí, ya sé que son alarmantes. Tengo que ir por el maldito arco, tengo que ir por el maldito arco, tengo que ir por el maldito arco. ¡Ah, sí! Me quedo con esto. ¡Ah! El tema ahora es... ¿Cómo consigo un arco elemental? Pero, ¿cómo es que encuentran las flechas, por favor? O sea, yo no sé dónde están las flechas. Muy bien. Me teletransporto y vamos a salvar al compañero. ¡No te mueras! Ay, se muere el otro. ¿Cómo se activa esta cosa? No, 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 no. Como el hecho de que Richtofen fue asesinado a manos del otro Richtofen. ¡Ajá, jajá! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No mames el Panzer, güey! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí tengo miedo, tengo miedo, tengo, tengo mucho miedo! ¡Levántate! ¡Cabum! ¡Y el Panzer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No, uh, 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 uh! ¡Ya muérete, no! ¡Ay, listo! ¿No sueltaste algo? ¡Ah! Al terminar la partida diré mi... ...mi veredicto, ¿no? Al terminar la partida diré lo que opino del mapa. ¡Ok! ¡Las cosas se están complicando! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡No te mueras! ¡No! ¡Rayos! ¿Y yo qué sé si lo iba a salvar? No puede ser. Bueno, pero 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Cómo las activo? ¡Ah! Ok, pero, pero... ¡No, no, no! Diecisiete rondas. Diecisiete rondas y conseguí, conseguí una pieza para el escudo, una pieza para el... ¿Qué? Ragnarok Dj... ...y una flecha para el arco. El arco también lo conseguí. ¡Wow! Hay muchas cosas que tengo que hacer Y no tengo ni idea de cómo hacerlas Mi opinión final Del mapa de Call of Duty Black Ops 3 Zombies Llamado The Racing Dragon Opino que es un gran mapa Tiene todo, tiene zonas para rondear Tiene un easter egg Pero todavía no sé cómo hacer el easter egg Me parece un mapa súper súper divertido El paso de los perros Digo perros, dragones Para poder conseguir el arco Es muy, muy, muy bueno Porque me recuerda demasiado al mapa de M.O.V.T.D. En Black Ops 2 Debido a que pues Todavía no sé No he visto lo máximo del mapa Pero por ahora Es un 10 de 10 Voy a Aprender más del mapa Y si puedo traer el tutorial de cómo conseguir Los, este Los materiales para hacer el escudo zombie Para poder, este Mejorar el arco Y si puedo Voy a hacer el easter egg Así que eso viene siendo todo por ahora Así que Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!